Un gusto saludarlo, gracias por aceptar la invitación. Al contrario Marisol, muy buenos días, gracias por la oportunidad, siempre es un gusto saludarla y poder compartir con su teleaudiencia. Todos los días tratamos de hacer el llamado a través de los diferentes espacios de Canal 10 a tener esta conciencia, Viceministro, de esa responsabilidad de tener un timón en las manos. Desgraciadamente la distracción al volante sigue siendo la principal causa de accidentes. Así es, muchísimas gracias por ese apoyo. Necesitamos de verdad que todos los canales que podamos tener disponibles le recuerden a la ciudadanía la importancia de manejar con prudencia, de respetar todas las normativas de tránsito para poder seguir combatiendo ese problema tan grande que tenemos en nuestra comunidad relacionado con los accidentes. Como usted bien señala, la distracción sigue siendo la causa número uno de siniestros viales en nuestro país y es uno de los elementos que tenemos que seguir combatiendo. En este periodo vacacional, en adición al tema de la distracción, el elemento de la conducción bajo los efectos del alcohol, así como también el irrespeto a los límites establecidos de velocidad, son las otras dos causas que se suman a la distracción y que desafortunadamente siguen generando luto en las familias salvadoreñas. Tanto el MOP como el BMT han lanzado la campaña que me parece excelente, nada es por accidente, es decir, hay muchos de ellos que podemos prevenirlos. Así es, de hecho cuando uno analiza realmente las razones detrás de la mayoría de incidentes viales, uno se da cuenta que prácticamente podemos hablar de un 100% de incidentes que son completamente prevenibles, un 100% de accidentes sobre los cuales el error humano, la imprudencia, una mala toma de decisión, juegan en contra del conductor y precisamente tratando de cambiar esa conciencia, tratando de cambiar esa actitud a veces descuidada que tenemos muchos conductores, podemos tener una incidencia positiva y reducir la cantidad de los accidentes. Ya en muchas partes del mundo no se habla incluso de accidente, hablar de un accidente implica una acción que no puede prevenirse y en el caso de los incidentes viales se habla más de siniestros, eventos ya que pueden por su naturaleza ser completamente prevenibles y creo que es importante que vayamos cambiando este discurso y hablando más de siniestros que de accidentes precisamente por esta naturaleza donde la prevención y la precaución de cada conductor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y como ejemplo el accidente que desgraciadamente se registró en el departamento de Usulután el pasado lunes donde personas perdieron la vida. Así es, un hecho muy lamentable, fue un hecho que cobró la vida en un solo incidente de tres personas, un conductor manejando bajo los efectos del alcohol un vehículo pesado, hace una maniobra de rebase y choca de frente contra este otro vehículo que no tenía ninguna culpa, ningún comportamiento indebido en la carretera y es quizás lo más frustrante de este tipo de incidentes, como víctimas inocentes al final están perdiendo la vida por la inconsecuencia, la imprudencia, la irresponsabilidad de personas que esperamos pues sufran de todo el peso de la ley y sean castigadas como merecen debido al luto que están causando por sus comportamientos irresponsables. Y me decía que con una licencia que tampoco correspondía al tipo de automotor. Eso también es parte de lo que se identificó, la persona aparentemente tenía una licencia liviana y estaba conduciendo un vehículo pesado, yo creo que es importante decirlo, hemos tenido durante la vacación un apoyo muy grande de la Policía Nacional Civil, agradecemos mucho el apoyo que el Ministro de Seguridad y Justicia, el Director de la Policía también nos han brindado, precisamente ayudándonos a endurecer los controles de calle para poder castigar de mejor manera a estos conductores irresponsables. Yo creo que es importante recordarle a toda la población que la conducción peligrosa puede terminar con un ciudadano hasta con cuatro años de cárcel en el caso de un vehículo liviano y hasta seis años de cárcel en el caso de unos vehículos pesados o vehículos de carga. No vale la pena arriesgarse, es importante que se cumpla toda la normativa de tránsito, es importante que revisemos nuestros documentos, que no circulemos en vehículos para los cuales no estamos facultados para hacerlo, en el caso de muchas infracciones que se están poniendo a gente que está circulando con licencia liviana en vehículos pesados, esto puede estar a la base de algunos de los accidentes que estamos teniendo en nuestras carreteras y el llamado sigue siendo, por favor sea responsable, conduzca bajo los límites de velocidad y respete toda la normativa general de tránsito. Esto, ahora que usted menciona la Policía Nacional Civil, es un esfuerzo que están realizando como BMT en el marco del Plan Nacional de Seguridad, viceministro. Así es, desde el día viernes por la noche hemos estado manteniendo una serie de controles en coordinación con la policía, precisamente para tratar de sacar de circulación a todos los conductores irresponsables y también poder sancionar comportamientos de riesgo antes de que se conviertan en una tragedia. Sabemos que para terminar en una tragedia el tema de la velocidad, por ejemplo, tiene una relación directa con los impactos finales que podemos tener en un accidente y por lo tanto el poder controlar que se respeten los límites de velocidad en nuestras carreteras es supremamente importante para poder detener esta plaga de accidentes que estamos teniendo en los últimos días. Es importante nuevamente hacer este llamado a la ciudadanía, vamos a insistir en ello a través de todos los canales. Agradecemos mucho también que medios como el suyo hagan este recordatorio a toda la población. Si usted conduce, hágalo respetando toda la normativa de tránsito, respete los límites de velocidad. Si va a consumir bebidas alcohólicas, absténgase de conducir y sobre todo trate de no distraerse a la hora de estar manejando. Y hay que decirlo con claridad, las autoridades han sumado esfuerzos. Ahora no solo es la Policía Nacional Civil, obviamente la División de Tránsito, sino que también los gestores de tránsito que juegan un papel importante en la seguridad vial hoy en día. Así es, afortunadamente ya desde marzo de este año los gestores también se suman como otros agentes que pueden hacer que la ley se cumpla a través de la imposición de esquelas. Tanto los gestores como los inspectores del Viceministerio de Transporte se han sumado a esta labor de la Policía en una tarea de apoyo precisamente para buscar amplificar esta capacidad y este ancho de banda que tenemos como autoridades para poder seguir aplicando la ley y es necesario mantenernos en este esfuerzo para garantizarle a la población que todas las personas que incumplan la ley van a ser debidamente sancionadas. Yo creo que en muchos de los accidentes que hemos estado viendo en los últimos días hay un gran peso en el tema de un descuido de la gente y tal vez una despreocupación. Personas que parecen no tenerle miedo a la ley, que parece que se sienten estar por encima de la ley y precisamente buscar que estas personas sean castigadas debidamente, que se les aplique todo el peso de la ley es uno de los elementos que seguramente nos va a ayudar a que este tipo de actitudes se vayan dejando de lado, vayan cambiando en nuestras calles y por lo tanto podamos ir cumpliendo con el objetivo de tener calles más seguras. Hay que mencionarlo también en adición a la policía, en adición a las autoridades del viceministerio, sus gestores e inspectores, la Fuerza Armada también nos está ayudando muchísimo. Quiero agradecerle también al Ministro de Defensa porque ha puesto personal de la Fuerza Armada a que nos ayude con el tema de los controles, esa colaboración valiosísima que el señor Ministro nos está brindando nos está permitiendo poder tener controles 24-7, controles que tradicionalmente teníamos que levantar pasadas las primeras horas de la madrugada y los estamos dejando a lo largo de toda la noche y eso también va a tener un impacto positivo en el total de incidentes que vamos a registrar al final de este periodo vacacional, luego del cual esperamos poder compartir buenas noticias con toda la población. Esperemos que así sea, que tomemos más responsabilidad. Viceministro, además de la distracción, el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas para estos accidentes. ¿Qué se está haciendo como gobierno? ¿Qué se está haciendo desde las alcaldías? Todos, ¿qué podemos hacer para mejorar esta problemática? Bueno, nosotros hemos venido compartiendo el mensaje de la importancia del control de la velocidad con diferentes instancias. Creo que hemos aumentado también el énfasis que en los controles vehiculares se hace, relativo con el tema de disminuir la velocidad de circulación de las personas. En algunos lugares donde típicamente sabemos que hay un considerable incumplimiento a los límites de velocidad establecidos, nos estamos colocando con diferentes controles, con diferentes coneados, dispositivos de configuración de conos para tratar de bajar la velocidad de circulación de las personas que circulan en estos lugares y hemos tenido algún tipo de resultado positivo hasta este momento y vamos a continuar haciéndolo durante toda la vacación. El poder llevar ese mensaje a las personas de que a la larga el respetar los límites de velocidad no incide de una manera importante en los tiempos totales de viaje, creo que es el principal mensaje que nosotros estamos tratando de compartir con todas las personas. Creo que hay un adagio por ahí que dice que vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. A veces creo que nuestras propias percepciones nos hacen sobrevalorar la importancia de perder un par de minutos por respetar los límites de velocidad y vamos a insistir en este tema, pues está más que demostrado que vale muchísimo más la pena respetar los límites de velocidad, conducirse con prudencia que arriesgar la vida excediendo estos límites. Hemos tenido también problemas donde vehículos de carga, particularmente debido a estos irrespetos a los límites de velocidad establecidos para este tipo de vehículos, tienen problemas de frenos que se suman a problemas también de sobrecarga y esta sobrecarga con un exceso de velocidad hace que terminen pues en tragedias estos comportamientos irresponsables. Nos vamos a continuar manteniendo, tratando de llevar este mensaje de que despacio es mejor, de que necesitamos manejar respetando los límites de velocidad para poder lograr que al final de este periodo vacacional logramos tener buenos resultados. Ayer conversábamos con representantes de cuerpos de socorro y decían cómo se están repitiendo los accidentes de tránsito en la carretera al Puerto de la Libertad a la altura del desvío de San José Villanueva. ¿Es el exceso de velocidad? ¿Es que los camiones toman esa vía, muchos cargados con material de construcción? Sí, de hecho es una de las vías que hemos estado analizando y que casa precisamente con este ejemplo que yo le compartía previamente. Muchos camiones que están circulando en esa vía no solamente lo están haciendo a una velocidad excesiva, sino que también lo están haciendo con sobrepeso. El sobrepeso más la velocidad inadecuada lo que está consiguiendo es que en muchos casos hayan problemas con los frenos de estas unidades y esto es lo que está causando accidentes. Durante todo el periodo vacacional nos vamos a mantener con controles vehiculares en la zona y desafortunadamente ya a esta fecha de las vacaciones ya tenemos un par de accidentes lamentables en esa zona relacionados precisamente con el exceso de velocidad. Vemos todos los enfoques de este gobierno en temas de seguridad, seguridad sanitaria, seguridad ciudadana, pero también seguridad vial y por ejemplo esta área en el plan control territorial, todos los elementos que están en los microbuses, en los autobuses.